...que inoculamos y por el cambio polo aritmético se va a la data por el número que te da y en el catálogo podemos determinar el género y la especie de la bacteria que estamos tratando. Otro método es la filtración de membrana que la compañera había mencionado que usé empleando y utilizamos la misma membrana de justo 45 micrómetros. Esto permite el ataque a estos coliformes y permite que pasen otros organismos más minúsculos como son los virus que en los centros de nuestro te dejaba lo mismo. Por último, la dilución seriada. Utilizamos y diluimos esa muestra hasta 10 a las 7 que es la más diluida que estaba y de estos números pudimos cuantificar la cantidad de coliformes que había. Los resultados aquí tenemos un promedio de los 12 años que tenemos en el muestreo. Como puedes ver en la primera, en el moscuro number, todo positivo hasta la más diluida y puedes ver más de 2.400 colonias por la filtración de membrana igual 2 números to count. O sea, eso es un montón de bacterias que teníamos allí de contagio. Y por último, en la dilución seriada, miren los promedios de los millones como les compare con los estándares que eran 1000. Y esto ya superpasa las expectativas. Aquí tenemos algunas de las plantillas que encontrábamos como son la CDC Arapaquiri, el Cielosonae, Pneumoniae, también tenemos la famosa E.Poli de nuevo, siempre está metida, Enterobacter, Citrobacter entre otras. Gracias a estos resultados, con el apoyo de CEMES-12, pudimos enfocarse a este servidor y otros compañeros más, gracias a la profesora Magdalón, en la dirección de técnicas patogénicas, ya que eso es un gran problema, la problemática es que el caño está muy cerca a la residencia, ya que los primeros residentes se mudaron a esa área al principio del siglo XX. Y cuando hay inundaciones o huracanes, esa agua entra a su residencia, ella está en contacto. Inclusive, cerca de la área de nosotros, hay una escuela alimentar, así que hay niños expuestos y los ancianos y los inmunocomprometidos, así que es algo muy importante. Aquí estamos en el equipo, estamos con la directora del proyecto enlace del caño, Martín Peña, que es otra de los que están tratando de que este caño no saquen a esa gente, esos residentes de esa área. Dado al alto número de conformes, como les he estado mencionando, nosotros nos basamos en esto para que haya la probabilidad de encontrar estas bacterias en el caño Martín Peña. La primera que encontramos que era muy importante en esa tela es la salmonera, otra del mismo es la familia Enterobaceae. Y es, como pueden ver, la disposición periódica tiene un movimiento por los flagelos, lo importante es la patogenia. La salmonella tiene muchas cepas, entre ellas la tifil, la tifimurio, que se destacan por causar la fiebre tifoidea. Y la bacteremia, que pueden ser ambas muy peligrosas si no son tratadas. Al igual que la más común que es la salmonellosis o la intoxicación por alimentos. Y la otra es la chiquela. La chiquela es también igual del miembros de la Enterobaceae. Igualmente es prima, parecida. Y es conocida por la disentería o la diarrea que normalmente dan por la exposición con esto. En la metodología es algo similar. Utilizamos la dilución, pero esta vez no son seriadas, sino que lo que utilizamos es una en mil. Y utilizamos, lo importante de esta vez es utilizar diferentes medios selectivos. Utilizamos el maconquianar, que es para inhiber a proliferar todo esto, inhibe la proliferación de la bacteria gran positiva. Y esta la utilizamos para hacer los cultivos. Y esta la utilizamos para hacer... Disculpen. Esta la utilizamos para los subcultivos y esta es para los cultivos. Ese es salmonellas chiquelas. Y XLR es psilosalicina desoxicolato. Estas producen, si están inoculadas con las bacterias que queremos, que son las salmonellas y la chiquela, producen una bacteria transparente, con casi siempre un punto negro que es de sulfuro de hidrógeno, que es algo muy característico de estas bacterias. También para determinarlas utilizamos el sistema de esterotubos. Y para determinar el metabolismo utilizamos el TSI, el Triple Sugar Iron Test, que se compone de lactosa glucosa, y sacarosa. Y aquí podemos ver el control positivo de salmonella. Miren aquí si la gran producción del 2-1-2-1 y el sulfuro de hidrógeno, que es muy característico de esta bacteria que están buscando. Los resultados, habremos encontrado salmonellas chiquelas. Pues al igual que en la prueba, en la primera investigación encontramos una amalgama de bacterias, pero nos resalta la chiquela, el serotipo ABC y la citobacter frondi. La citobacter frondi es porque es una bacteria conocida por su patogenia, el nosocomial, enfermedades que se adquieren en hospitales en pacientes inmunodebilitados y también es oportunista por esa misma razón. Los resultados del DCI son muy variados, algunos fermentan, otros no, y esta fue la que nos dio el indicativo, es también la alta reducción de sulfuro de hidrógeno. Estas son las amalgamas de todas las bacterias que hemos colectado a través del tiempo, se resaltan estas dos, hasta la proteus también es muy importante, la chiquela de nuevo, y eso es la conclusión y la deducción de las imágenes, de los datos que tenemos, podemos asumir que el grado de contaminación se debe a la parte de recogido con mayor regularidad, la descarga de aguas negras y acumulación de materia orgánica y la conexión con otros cuerpos contaminados, que esa es la hipótesis que nos queremos y queremos ver de dónde está saliendo esa área que está contaminando. Aquí tenemos los datos, desde el 2000 hasta el 2012, lo más reciente. Aquí verán una disminución, esto es gracias a los esfuerzos del cañón aquí, pero como se puede agarrar cuenta, mira, no caben ni en la pantalla, millones y millones de bacterias. Y lo más sorprendente aún es que así estaba en el 2011 y recientemente estaba así. Que el gobierno diría, ah, pero nosotros hicimos nuestros datos y limpiamos. Sí, limpiaron los escombros, pero esa agua, como pudieron ver los resultados, está asquerosa. Asquerosa. Y por tanto, la deducción es vital continuar con estas investigaciones porque hay muchas vidas en riesgo, como les comenté, hay muchos ancianos en esa área, hay una escuela muy cercana y por eso se debe priorizar el proyecto del dragado y la limpieza del caño y el estuario. Porque hay otras también, el estuario es un cuerpo de agua muy enorme y muy grande y debemos de priorizar estos tipos de investigación. Gracias por su atención y si tienen algunas preguntas. ¿Pueden hacer referencias? Quinto, gracias a la licencia de corazón y Esther. Preguntas para Michael. ¿Han pensado en algún método de bioremediación para el caño de Martín Peña? Pues yo trabajo en la Luna San José y el caño es tributario. Y nosotros también hemos pensado en algunos métodos usando consorcios de bacterias, las mismas bacterias autóctonas de la laguna, para que ellas trabajen y metabolicen los contaminantes que están ahí. ¿Has pensado? No, no tanto así. ¿No? ¿Pero no han pensado en algún otro método de bioremediación? No, eso hasta el momento no. ¿Han hecho pruebas de resistencia de antibióticos en tu interés? No, lo único que nos enfocamos ahora es esta prueba que está en las etapas de este caso. Nosotros somos la primera, hay otra investigación, pero nos estamos enfocando en la dirección hasta ahora. Y eventualmente se haría algo más profundo. Que sería algo así. Es importante eso. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Y piensas trabajar con la comunidad para mejorar la calidad de agua? Sí, eso es lo que quisiéramos a través de estos datos. Por ejemplo, tengo otra conferencia. Voy a preguntar al Centro de Convenciones, la Convención de Salud Pública. Estos datos, y eso es muy importante que se den. Y hay otras universidades como la Escuela de Medicina de Ponce y la de UPR que están también ahora metiendo interés en el caño. Y es importante dar estos resultados a la luz porque, como pueden ver, es muy seria la situación que están enfrentando estas personas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hubo una disminución en la gráfica que nos enseñaste? La de disminución, eso fue por los esfuerzos del enlace que marcó más que sí. ¿Y qué ellos hicieron? Ellos lo que hicieron, mandaron a recoger esa área, pero también no tiene nada que ver tanto con la basura. Es que el área de la superficie del agua está disminuyendo. Entonces, está a él más erosión, el agua se está empozando aún más todavía porque se está secando esa área. Y en parte también eso no tiene que ver con ningún otro factor sino ambiental de lo que está pasando. Pero es importante notar el ver que otros cuerpos contaminados, si hay alguien que está depositando. Porque eso tiene que ver, porque inclusive la Laguna Torrecilla y la San José están conectadas a este cuerpo de agua y tienen igualmente altos niveles de coliformes en el agua. Así que eso debe ser alguien que está depositando. O descargas ilegales de agua. Exacto. Muchos de los residentes dicen que en la área de la noche mucha gente venía clandestinamente y dejaba y después salía. Así que eso puede ser una posibilidad. En la metodología que definimos para identificar las bacterias, para el que usas como un patrón de referencia. Ah, el del entero tubo, el del tubito de los dosis compartimentos. Sí, eso de tubo inocular el tubo lo envuas como si fuera un agar normal y eso tiene diferentes números. Entonces ese código tú sumas dependiendo de lo que fermentó y ese número tú lo buscas en un catálogo. Ese catálogo te da diferentes alternativas de la posible especie de determinada que hay. Pero eso es algo que a veces varía, a veces te da mucha y tienes que hacer otras pruebas subseguientes como lo del C. O lo del Mayo que es la que utilizamos para determinar si la chiquela ya que no tiene flagelo así que no es móvil. ¿Y si no aparece en el catálogo? Si no aparece en el catálogo hay que realizar la prueba de no hacer un subvertido o hacer un bioquímico o lo más confiable es en genética hacerlo. Pero no disponemos de eso. Podría tratar de una especie de juego si no aparece en el catálogo. Pues puede ser, si no aparece. Bueno, muchas gracias.